Pienso sin ni una ilusión y creo en los pasos del corazón De ángeles humanos que quieren vivir en esta tierra, existir Dios del gran poder, ¿qué haces tú para deshacer? ¿Acaso te gusta no verlos jugar y debil sus cuerpos arrastrar? Error de multitud, yo no me explico por qué llegas tú Costosos cimientos podrían velar y a los ángeles cuidar Creo tu prueba va mal y si te das cuenta por qué te da igual Mientras los ángeles claman amor a un mundo lleno de ambición Y mientras tú no hay solución y le cantas su mejor canción La vida es hoy y quieren ya vivir Y mientras tú no hay solución y le cantas su mejor canción Los ángeles, ¿quién les dará amor? Error de multitud, yo no me explico por qué llegas tú Costosos cimientos podrían velar y a los ángeles cuidar Creo tu prueba va mal y si te das cuenta por qué te da igual Mientras los ángeles, ¿quién les dará amor? Mientras los ángeles claman amor a un mundo lleno de ambición Y mientras tú no hay solución y le cantas su mejor canción Los ángeles, los ángeles, los ángeles, ¿quién les dará amor? Mientras tú no hay solución y le cantas su mejor canción Uhhhh Oh, 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 oh Oh, 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 oh